La tercera compañía favorita de muchos ha vuelto con una nueva figura y esta figura vendría a estar basada en el diseño de cierto villano de la cuarta entrega de cierta franquicia. Aquí podemos ver la figura en modo robot y la verdad es que hicieron algo muy espectacular, lograron representar muy bien el diseño de ese personaje en esta figura, a pesar de que muchos consideraron por mucho tiempo que era prácticamente imposible hacer una figura transformable a partir de ese diseño, así como la gran mayoría de diseños de la cuarta y quinta película. Aquí podemos ver la figura en otra pose, aquí podemos ver la espalda y como ven hicieron algo muy bueno y lograron hacer realidad ese diseño en esta figura. En esta imagen podemos ver la figura de lado, aquí podemos ver la figura en comparativa con la figura que va a traer de cierto personaje de esa misma película. Aquí podemos ver el modo alterno y es en este modo donde hay algún detalle que no me termina de convencer del modo alterno. Y es que a pesar de ser una muy buena representación del vehículo que vemos en la película, hay un detalle en particular que siento que no termina de funcionar. Lo curioso es que en esta otra imagen la figura la veo perfectamente bien, pero por alguna razón esta zona en particular siento que le hace falta algo, pero realmente no sabría con exactitud qué le hace falta. Por lo que tendré que esperar a que se revelen imágenes de esta figura con sus respectivas aplicaciones de pintura para ver si ese detalle mejora con las aplicaciones de pintura. Entre otras cosas que va a traer esta figura vendrían a estar los misiles que utiliza el personaje en algún momento de la película y como pueden ver se pueden abrir las puertas. En general eso vendría a ser todo, así que sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten a qué hora piensan esto y nos vemos en un próximo video. Hasta el siguiente y cortamos.